Una mujer fue atracada cuando salía de un depósito en el sector del mercado. Justo cuando cerraban el lugar, llegaron los delincuentes a abordar a su víctima. Pues con mi suegra, que acababa de cerrar el negocio, cuando ella va a cruzar la calle para el parqueadero a sacar la moto, cuando cayeron dos tipos en una moto, se bajó uno con un arma y la encañonó y que le entregara el bolso. Entonces ella le decía que se llevara la plata, pero que no le llevaran los papeles. Y el tipo, soltá el bolso, te pega un tiro. O sea, insistió. Entonces ella lo dejó que se lo llevara. Y a lo que ella gritó, me robaron los tipos en la moto. Eran dos tipos en una moto. Cuando los delincuentes salían en huida, no dejaban de intimidar a la mujer. Escuchó cuando el tipo le decía, dale gatillo, dale gatillo. La policía hace presencia en el sector, pero sobre todo en la calle principal. A veces permanece mucho aquí en el parqueadero, mirando a ver qué mercancía hay por ahí de contrabando. Y si esta calle es muy sola y le falta iluminación. Por eso piden la presencia de la policía, sobre todo a la hora que están cerrando el comercio, alrededor de las cinco y media de la tarde.